¿Dónde está? Te necesito aquí Porque no tengo nada sin ti Oh, no, oh, no Un poco más Y no sé lo que haré ¿Cuánto tiempo vas a hacerme esperar? ¿Cómo siente? Dime más Quiero saber No voy a esperar Estás con gente Entiendo Posiblemente Podemos salir ¿Dónde está? Te necesito aquí Porque no tengo nada sin ti Oh, no, oh, no Un poco más Y no sé lo que haré ¿Cuánto tiempo vas a hacerme esperar? Lo siento No hablo esmello No sé qué decir Estoy aprendiendo Pero una cosa que sé Iluminas mi vida Hay algo sobre ti Mamacita ¿Dónde está? Te necesito aquí Porque no tengo nada sin ti Oh, no, oh, no Un poco más Y no sé lo que haré ¿Cuánto tiempo vas a hacerme esperar? Yeah, 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 yeah Dime qué ha pasado Ay, ahora no te tengo Fuiste el primero Pero, yeah, yeah, yeah Ay, ahora soy el único Ay, ahora soy el único Yeah, 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 yeah ¿Dónde está? Te necesito aquí Porque no tengo nada sin ti Oh, no, oh, no Un poco más Y no sé lo que haré ¿Cuánto tiempo vas a hacerme esperar? ¿Cuánto tiempo vas a hacerme esperar? Yo, no, oh, no ¡Sacq. Tú, me hasardé ¿Cuánto tiempo vas a conseguir Tú, me hasardé ¿Cuánto tiempo vas a conseguir ¿Cuánto tiempo vas a conseguir Tú, me has a hacer Tú, me hasด aquellos Emplejaré A mí ¿Cuánto Tú Tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.